hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les vengo a enseñar una manera de cómo eliminar ese virus de acceso directo que se te aloja en tu pendrive bueno sin más que decir lo que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo le voy a dejar un archivo en el cual éste van a descargarlo y es así como éste se llama usb más file más express versión 13.0.0.11 bueno luego de descargarlo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro pendrive acá como están viendo ya está pegado el archivo y como también aquí está el virus del acceso directo bueno lo que debemos hacer es darle doble clic y nos va a aparecer de la siguiente manera este aviso y le vamos a dar que si bueno en mi caso es windows 7 y nos va a abrir los siguientes bueno luego de ello este de que se nos abra esta ventana en mi caso el archivo o el disco extraíble acá como ven acá en mi equipo o en mi pc es la letra número de bueno yo voy a cerrar aquí y nos vamos para acá en la parte del del documento del archivo que les dije que ejecutaran y vamos a colocar la letra d y le vamos a dar enter luego de darle enter nos va a empezar a eliminar ese virus tan fastidioso en este caso se eliminaron los archivos pero la mayoría de las veces se conservan los archivos ok este luego le vamos a dar aquí en continuar presionamos otra una tecla cualquiera para darle continuar y como observamos ya se eliminó ese virus tan fastidioso les recomiendo que dejen el archivo ejecutable aquí en su pendrive para que cada vez que quieran limpien su pendrive bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta o comentar este vídeo para ver qué tal les sirvió hasta luego